Música Pretende siempre ser feliz Olvida todo sin sabor Recuerda que tu corazón en su latir te pide amor Cuando florece una pasión Pretende ser como canción Recuerda que es triste vivir sin la esperanza de un amor En alas de la ilusión El mundo tuyo será Y cantará el corazón Una canción de amor Pretende un sueño revivir En la más bella realidad Y conseguir un solo fin Para brindar felicidad Música El mundo tuyo será El mundo tuyo será Y conseguir un solo fin Poder brindar Poder brindar felicidad Música Pretende ser feliz Música 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 Gracias por ver el video.